Ante el recrudecimiento de la violencia en Zacatecas, en entrevista al gobernador Alejandro Tello, reconoció que existe lamentablemente una violencia desbordada en la lucha de miembros del crimen organizado por apoderarse del territorio, lo que causa cada año aproximadamente 600 homicidios dolosos. Por Zacatecas y lo que representa por su ubicación geográfica, cómo en el norte y en el sur pues vienen avanzando, buscando el control del territorio, unos de Durango precisamente y Coahuila, otros de Jalisco y Aguascalientes, una situación sumamente delicada, complicada, la que las corporaciones han buscado, pues por todas las vías, mantener a la población ajena a esa condición de pugna, de ajuste de cuentas, pero que nos genera una situación pues de percepción muy mala, un número de homicidios muy alto. La pandemia está cobrando vidas, ha cobrado al día de hoy 125 vidas en Zacatecas, pero la violencia ha cobrado varios cientos, aproximadamente cada año arriba de 600 vidas. Yo el principal problema que veo en Zacatecas y México es la violencia desbordada, es el narcotráfico posicionándose de una sociedad. Por lo que el mandatario reconoció que existe una crisis de valores y educación dentro de la sociedad, además de destacar los esfuerzos que en materia de seguridad se han hecho para mitigar la violencia. ¿Y qué le diría? Ahí sí llego a la sociedad, que cuidemos mucho a nuestros hijos, que fortalezcamos la familia, que busquemos recobrar los valores éticos, morales, religiosos, porque llegarán gobernantes y acusarlos de que hay un cúmulo de muertes, no va a ser la solución. Al final es la propia sociedad la que se está matando. Los grupos están reclutando jovencitos, casi niños, que muy fácil son presa de ellos. Entonces, pues el llamado es a voltear al interior de nuestro entorno y ver qué está pasando en mi familia, en mi casa, dónde están mis hijos, con quién se juntan, qué están haciendo. Vaya, de lo contrario, lamentablemente esa pandemia va a seguir creciendo. Tendrá que llegar un momento de tope, de quiebre, pero va a ser muy doloroso para México. Yo estoy buscando, pues, dar los mejores resultados. Yo decía ayer, me parece a veces ofensivo para los miles de policías que están en la calle, que se diga que no se hace nada. Está bien, puedes estar en contra del gobernante en turno, pero decir que no hace nada cuando están arriesgando su vida todos los días por el viento de la ciudadanía, y no hablo de uno, hablo de miles de policías municipales, estatales, ministeriales, guardia nacional, ejército. Estaría haciendo los ajustes, Mario, no pudiera decir ahorita se va a quedar las mismas personas y las mismas condiciones. Iremos viendo, en todo momento he ido muy de la mano con el gobierno federal, platico seguido con el secretario de Seguridad Nacional, vemos el cómo, sí lograr las cosas. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.